Yo no he podido saber cómo escribir tu nombre Y mi querido amigo Héctor Me devolví hijo anda Yo no he podido saber cómo escribir tu nombre Yo no he podido saber cómo escribir tu nombre Yo no he podido saber cómo escribir tu nombre Yo no he podido saber cómo escribir tu nombre Yo no he podido saber cómo escribir tu nombre Yo no he podido saber cómo escribir tu nombre chicas, chicas no quieres pierde y chicas Gracias por ver el video 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 Uy que hueco No 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 Complicado ¿Dónde está Muy bien Muy bien? Puente Puente, puente Puente, puente Puente, puente Puente, 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 pu No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.